Y tenemos en la línea telefónica y se lo agradecemos al doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología, José Eduardo Calvario Parra, para que nos hable de esta nueva modalidad de adaptación ante la contingencia, pues seguramente tendremos que cambiar nuestra forma de vivir, la hemos cambiado, pues la tuvimos que cambiar de manera repentina después de que se da a conocer aquí en nuestro estado el primer caso. Eh de COVID diecinueve el pasado dieciséis de marzo, pues la realidad ya no será igual, ya la Organización Mundial de la Salud dijo ayer que esto pues llegó para quedarse. Muy buenas tardes, José Eduardo, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo nos podemos pues acostumbrar a esto? Porque pues tenemos una cultura ya todos los los mexicanos, los sonorenses, y vamos a tener que cambiarla, ¿no? Pues sí, ¿verdad? No, no queda de otra como bien lo lo apuntas. Ya no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino muchos organismos internacionales, y y también academia a nivel internacional, y si se prevé un escenario pues distinto, ¿no? Después, después, un escenario pre-COVID, y un escenario post-COVID. Es digamos que vivimos en un escenario pre-COVID, y ahora con todo esto, pues obviamente sí, y sobre todo el reto, es un reto, ¿no? Para todas y todos. Porque tiene que, porque cruza varios niveles, ¿no? Desde la vida cotidiana, la vida en la comunitaria, a nivel global, cultural, ya más general, entonces, si es un reto, como lo decía el secretario, bueno, el vocero de la Secretaría de Salud en la mañana, a nivel de la fiesta tal, se agarró Álvarez, pues se le puede ver también como un reto favorable, como un cambio positivo, o sea, cambios en términos de la, de mayor cuidado en la salud, ¿no? Sí. Y entonces, en ese sentido, pues, en términos culturales, claro que los cambios en la cultura es mucho más difícil que en otros, en otras ceteras, con un cambio político, un cambio económico, pero en el cambio cultural sí, sí, es más, más. Es lo más difícil, ¿verdad? Más resistente, sí, es más resistente, pero hay que dar la lucha a través de, de los medios de comunicación, tanto tradicionales como, como los, los de digitales, en las, también en los agentes de, de, de cambio, como son las, las organizaciones tradicionales como la iglesia, la escuela, también es un portal muy relevante en la sociedad civil, digamos, la de, obviamente, la, las, 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 el gobierno, tanto, tanto los que niveles, ¿no? Pero sí, por ejemplo, este asunto de que, y fue noticia a nivel nacional de las filas y filas que en varios, de repente, la, ya, ya risa, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Porque se generan muchos memes sobre estas filas para, para comprar cerveza. Y sin lugar a dudas, pues, una cultura que tenemos los sonorenses, ¿no? Sí, sí. No de hacer filas, no, sino del consumo de la cerveza, ¿no? Sí, el consumo, sí, exacto. Yo, yo justamente también le decía a un medio que me consultó respecto que, digamos, antes de la, del COVID, no pensando en el COVID, ¿qué es la, la, la borrachera? ¿Qué son las prácticas de alcoholización en términos sociales? Es una, es una, es una especie de, es un área, un espacio en donde las emociones, las, digamos, es como un medio catártico, ¿no? De, de, de cosas que trae, y es un medio de diversión, de esparcirse, de distensionar las emociones. Y, ¿qué sucede cuando, de repente, algunas a primeras, se trata de consumir, de restringir eso, ¿no? Y, 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 ¿cómo explicar las, justamente me preguntaban cómo explicar esas filas, ¿no? Esas filas y esa, contrario a una racionalidad, pudiéramos decir, pues, una racionalidad normal a la luz de, de, de alguien que diga, ay, qué, qué, qué absurdo, ¿no? Porque se ponen a hacer filas y filas, pero atrás de eso está un asunto también de eso, ¿no? De los espacios en donde hay, en donde la convivencia y la descarga de emociones se da, se ha dado tradicionalmente por medio de prácticas de alcoholización, ¿no? Y, y tenemos una cultura, el mexicano, pero yo creo que más arraigada en Sonora, amalgamados familiarmente hablando, y luego hacemos a los amigos, entramos a trabajar a una empresa y ya queremos que vaya a la casa, ya queremos hacer fiesta, como que tenemos una cultura amalgamada, ¿no? Sí, sí, la proximidad es más, digamos, es más, es, va a la redundancia, es más cerca a diferencia de otras sociedades, ¿no? Sí, sí, es más cercana, entonces eso tiene que replantearse y tendrá que, y que, que replantearse y poco a poco, yo creo que va a ser un cambio, va a costar, va a costar trabajo, va a costar, pues, el cuadro, un cuadro epidemiológico, digamos, va a seguir este asunto de la epidemia y el costo de vidas, lamentablemente, pero esperamos que no sea, no sea, no se alargue tanto esta adaptación y la, y el cambio, digamos, como decías tú, cultural, porque sí es, es muy relevante. No, y, y, y ya lo, lo resentimos en, bueno, en quienes hemos dejado o que tenemos una vida un poco sociable, pues, que hemos dejado de ir a lugares porque están cerrados y porque no debemos de ir y, y además, pues, cambiar ahora sí que todos los patrones. Entonces, yo creo que ya nos está sirviendo estos dos meses que ya casi cumplimos el próximo diecisiete de mayo aquí en, por lo menos aquí en Hermosillo de, y en nuestro estado, pues, yo creo que ya nos ha dado una prueba de, de cómo tenemos que seguir, ¿no? Sí, claro. Y, y, y seguir y, y modificar modos, estilos, modos de vida y, y modificarlos y, sobre todo, pues, identificar cuáles son las prácticas que también, porque también tiene que ver, no es homogéneo todo. O sea, hay, hay, hay disposiciones sí generales, pero va a haber ciertas adecuaciones porque no es lo mismo, por ejemplo, un trabajo a cielo abierto, que es un trabajo encerrado, no es lo mismo una familia en que están, es muy pequeña, ni queda una familia extensa. ¿A quién le cuesta más adaptarse? ¿A la persona adulta, a la persona de la tercera edad, al joven, al adolescente? ¿Quién tiene más problema a la hora del cambio? Que, obviamente, en nuestra vida vamos cambiando por la edad, ¿no? Y por las actividades y por la cuestión física y demás, pero, ¿a quién le costaría más, según los estudios sociológicos que ustedes realizan? Mira, pues, no solamente los estudios sociológicos, también el sentido común, porque a veces lo que, estos estudios sociológicos más o menos apuntan muchas veces por el conocimiento del sentido común, pero, pero son las, son las personas mayores. Claro que, si me dices, para, este, de, de, de fiestas y eso, para ciertas prácticas que son más característicos y más, digamos, parte del consistencial de la identidad, por ejemplo, del adolescente o del joven, pues, puede tener, porque el otro ya no, el otro grupo etario ya no lo, ya no lo practica tan, tan arraigado. Pero, pero, en general, sí es más, es más difícil, los adultos, nosotros, entre más grandes, es más, más, más difícil, ¿por qué? Tenemos más arraigados, tenemos más arraigados. Y eso sí es, es que, como dicen, no, no, y hazme cambiar a mi abuelita, ¿no? Y hazme cambiar, así se va a morir, ¿no? Y así, pero bueno, es un reto, es un reto para todos y todos, que debemos de, 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 constantemente estar, estar en esa, en esa estructura de poder cambiar, ¿no? De cambiar nuestras prácticas, nuestra forma de convivir, nuestra forma de relacionarnos. Muy bien, pues, le damos las gracias al doctor en ciencias sociales, con especialidad en sociología, José Eduardo Calvario Parra, por, pues, estar con nosotros esta tarde. Gracias. Gracias.